Lucas, antes era mi faro juvenil. La vanguardia. Siempre yo decía, bueno... La vanguardia. ¿Dónde tengo que ir para hablarle a mi público joven? Que es muy amplio, vos sabés que acá en Río de Águeda... Joven menos de 60. Ah, bueno. Entonces, siendo más grande que vos, Lucas. Siendo más grande, pero él no importa. Era como el adolescente eterno. Exactamente. Últimamente, algo cambió. ¿Envejecí? Sí. ¿Vos cómo tenés, 39? No, me conoció a mí. ¿Vos cumplís 40 horas? Sí, sí. Pero yo tengo mentalidad de 50. Eso ya sé. Tengo mentalidad de 50. Yo nunca fui muy juvenil. Pero Lucas sí. No, tampoco es juvenil. Y últimamente ya TikTok no le da bola. No, le doy bola, le doy bola. Ya Trueno le cuesta. Es que... Les voy a confesar algo. Empiezo a dejar de entender el humor que tienen los pibes más jóvenes. Estás viejo. Hoy se armó un lío con unos pibes de Vortenix. La única parte es la que iba a hablar. Que empezaron a imitar a un discapacitado. Ah, sí, ayer. Fue terrible eso. ¿Unos idiosos? No, ¿viste? A Bull. Y eso no me auses, gracias. No, no era. Era en general. En general. No sé si era... Algunos interpretaron que era por Bull. Un estúpido. ¿Cómo vas a hacer humor con eso? No tengo dudas de que el TikTok estupidiza porque te altera los ritmos. Porque te genera como una adicción a ver algo impactante. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero más allá de eso, posta lo que les voy a decir. Miró TikTok. Hace bastante tiempo, ya un montón, con más de un año, yo bajo consejo de alguien que la tiene muy clara, me lo borré del celular porque es un arma de espionaje. No. No. No, no, no. Qué fuerte. Cristina, no puede. Después te voy a decir quién me da. Buen dato. Pero... Yo no tengo títulos. Pará, pará, pará. Que pará. Estados Unidos dice que China te puede espiar por TikTok. Por M, música de espionaje. No sé cuál sería, pero tipo... Escúchame, yo no quiero reputarte al aire porque vos sos una periodista eximia. Yo te voy a decir, pues, reservadamente, quién me dio este consejo y que también se bajó... No, 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 no. Este uso. No, esto es un año... Te puedo decir algo. Todas las redes sociales son herramientas de espionaje. Lo que pasa es que Estados Unidos quiere que espiden solo la de ese país, no la de otros países. Claro. Solamente tú que ya... Solamente vos espiar nosotros. Los chinos no. Facebook, Google. Disculpame que atente contra tu relativismo, pero hay algunas... Hay algunas garantías constitucionales de los derechos individuales que existen en Estados Unidos y no en China. Sí, totalmente. Disculpame, pero igual no vienen espiándose mucho en las redes sociales. Yo prefiero que me espie de Estados Unidos y no en China. Sí, no, obvio. Perdón, hay algo peor a que el señor Morando haya perdido su vanguardismo. Sí, que es un comunista. Que sea del lobby chino. No soy del lobby chino. No soy del lobby chino. O sea, que sos un enviado chino. No, Sabi, pero te preocupa que te espie de China y te vive espiando de Estados Unidos hace 20 años. Perdóname, acá estamos a fulco en Occidente. Yo soy occidental. Si vos sos pro-china... Barras y estrellas. Andate. Espianos, Marc. Sacanos toda la data. Imperialistas. Total, vivís en California. Espíame todo, Elon. Claro, claro, claro. La tenía que pasar con Cristina. ¿Pero en qué te vas a parar a decir semejante barbaridad? ¿Cuál es? Información seria. ¿Por qué le decís barbaridad si te está dando... No, porque... Ah, estáis muy fuerte. Barbaridad es el sentido de una... Pará, y te voy a dar una demostración. Una fuente fidedigna. Te voy a dar una demostración. Yo tenía como un millón de seguidores en TikTok. No me importó. ¿Lo borraste? Sí, lo borré. ¿Pero de qué manera te espiarían? O sea, ¿entra a tu teléfono o ves lo que te gusta a vos? Mirá, excede... No me interesa ni saberlo cómo. No, mira lo que vos mirás. O sea... Contenidos. O sea, out. O sea, out. O sea, out. Bueno, no sé qué... Yo miro paddle. Yo soy muy boludo. Miro como... Seguro. Se van a aburrir. Por eso, ¿qué tiene el drama eso que te espide? Comidas. Yo miro comidas. ¿Qué minas hamburguesas? No, pero tu... Pero no tengo TikTok. Tu celular es una ventana a todos tus datos. Sí, claro. Esto es muy fuerte. Una Cristina del gimnasio, ¿eh? ¿Qué estoy mirando? Con un señor que tiene bigotes. Mi cuenta debe seguir ahí. Mirá que polémico es esto. ¡Opa! ¡Opa! A ver... Ah, con el otro. Tenía bigotes en ese momento. Sí, qué grandote que lo hice, ¿eh? ¿Viste? Vos también subías cosas fuertes, Cristina. Estás fuerte. Eso está fuerte. Está rico el guacho. ¿Eso es viejo? Yo me lo bajé, no, no. No, esto es del... Sí, del 2021. Del 12 del 12 de 2021. ¿Y por qué dejaste eso? Cristina del gimnasio me enseñó Petri con un bigotito. Tiene bigote ahora también. Ahora no tiene bigote. No, no tiene bigote. ¿Por qué no? Ah, pero un bigotito. ¿Te vas a discutir a la mujer? Tiene bigote y barba. Claro, pero acá tenía solo bigote sin barba. Ah, no. Haciendo fierros. Ah, bueno, tiene, sí, sí. Sí, es verdad. Pero yo no tengo más TikTok. Pero ¿y eso en Instagram no lo subís? Yo no te tengo en Instagram. Espera, te voy a buscar en Instagram. Pero el tema es TikTok. El tema es TikTok. Vos estás en contra de TikTok. Está bien. Está muy buena tu cuenta. Quiero saber qué contenido subís. A Instagram. Espera. Mirá, entra a mí. O sea, está el que era Crisín. A ver. Cris Noticias o vos, ¿no? Stokear, no Stokear. Tenés razón, Stokear. Acá hay una foto en revista. Stokear es lo que hace el chino. También. A mis 50 años me permití jugármela por amor. Ah, pero esta la tenés tipo fija, ¿no? Acá hay una, cómo amaneciste el primer día de nuestras vidas. Acá hay una en Lisboa. ¿Qué Lisboa? No. Estoy agradecida y muy emocionada por el momento hermoso. Lisboa. Hay mucho con Petri, ¿eh? No dice que Lisboa acá. No hace falta, Cristina. No, en Feria del Libro. Escuchame, hay mucho con Petri acá. Hay quien limpiando la cuenta. Te queremos ver a vos, ¿no? A tu marido. Sí, sí. Acá hay una 40 Feria Internacional del Libro. Ahora me sube a no sé cuántos seguidores por este momento. Cualquier cosa siga enamorando a Lucas. También enamorando a Lucas en Instagram. O sea, que quieren... Falta... A ver, voy a entrar a... Falta... Te voy a decir algo fuerte. Falta contenido... Hot. No diría erótico, claro. Pero una Cristina paseando en la playa. Necesitamos más de eso. Cristina, más carne. Eso levanta la cuenta a full. Haciendo gimnasio un poquito. Es otro momento de mi vida. ¿Por qué? Porque sí, ahora no puedo andar. Claro, ahora está... Se va a poner celoso. No puedo andar mostrando los abdominales. ¿Por qué? No. Todo muy serio. Tienes razón, Lucas. Son todas fotos... Muy institucional. Muy de ir con una empresa multinacional. A ver la cuenta del señor... ¿Pero qué quieren que haga? No, yo ahora estoy subiendo editoriales porque me dijeron... No es un OnlyFans. Es un... No, es un Instagram. Esa es otra. Pero pará, tenés 754.000 seguidores. Es un montón, ¿no? Vos son y subiste a las editoriales ahora, ¿no? Sí, está muy aburrido. Véale, Jonathan. Sí, sí. Con J.O. Yo antes subía fotos de Romeo y Rafi y me dijeron, no, eso no va. No, no va. Ahora tenés que subir editoriales. Para mí tenés que una y una. Ah, me gusta esto del título grande. Es que yo no... Lo hace un chico que es buenísimo, pero no... Claro, vos terciarizás tu... Sí, sí, yo no sé hacer esto. ¿Tenés fotos vos en bikini, Johnny? Tenés que subir más carne, Johnny. Sí, tenés que subir... Jugando al palto, transpirado. En cámara lenta. Sí. Qué imagen que no quiere... Sudando, así sudoroso. Sí. Pero es su boca tanto. Te cierran la cuenta, boludo. Con esa... ¿Pero qué es esa? Nadie murió con eso. Te bloquea Facebook. Acá tengo una con Carmen Barbieri. Esta tuvo muchos likes. Qué linda eso. Emotivo. Qué gracias. Tenés que hacer como hacen ahora, cocinando... Vos decís que no sabés cocinar, pero... Si no sabés cocinar... El Instagram es para los chivos. No, no. No, no. Yo lo subo, yo subo los chivos. Pero tenés que alimentar al público de cosas privadas. Otras épocas. No, no. ¿Para qué? Esa está buena. Y por qué sí. Johnny cocinando con Mica. Yo no te cocino ni un pancho. Hacés una pizza. No, no, no. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Algo sabés hacer? Arroz. ¿Vos tampoco sabés cocinar? ¿Cómo sabés hacer? Yo no sé. Es hervir, no puedo creer. No, ¿cómo se me va a pasar? Arroz blanco. Yo no te cocinaba nada hasta hace unos meses y ahora aprendí. ¿Vos dijiste que cocinabas? ¿Cómo aprendiste? Aprendí y bueno... Agasajando al marido. Primero le pedí una receta a mi papá. Le encantó a Luis. Entonces siempre le hacía... ¿Cuál fue? La primera. Un chupín de pescado. ¿Les conté? Sí, nos contaste. Pero el público se renueva, Cris. Pero me salió buenísimo. Pero uno aprende a cocinar, siendo dos huevos duros. Bueno, yo entré por ahí. Entré por el chupín. Nos dijiste que él cocina mejor que vos. Él cocina bárbaro. Pero descubrí que empecé a darle toques personales al chupín hasta que fue un curry ya de pescado. Qué rico. Y ahí empecé a animarme a otras cosas. Y un día, a Luis le sale buenísimo el risotto. Era domingo. Mirá. Estábamos por cocinar a dúo en un dueto en total desventaja. Qué gusto. Hay unos ratones ahí por la mesa. Mirá cómo levanta la mirada. Sí. La idea FIFA. Totalmente es un perverso este señor. Este señor de camisa de líneas. Si llega a decir que incorpora a otro en la cocina, ya te mueve loco. Digamos el gran título. La cocina es un poco sexual. No sé, no le veo. Hay algo ahí. Pero estás cocinando. ¿Dónde está el sexual ahí? Bueno, pero probás una cosa. Vos levantaste la mirada. Te rozás. No te reprimas. ¿Qué te imaginaste ellos dos en la cocina? Cristina con un delantalcito. ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Luis en torso y con un moñito. ¡Todo en torso! ¡Todo en torso! Y un gorro de cocinero. Y mangueras de agua así que pasan por arriba. Se mojan. Se mojan, claro. No, Luis le gusta cocinar. Tiene su cuchillo de asado, tiene todas sus cosas. ¡Qué macho, por Dios! Entonces, ese día hacemos toda la mise en scène. ¿Qué mise en scène? Preparar todos los ingredientes para empezar a cocinar. Lo que hay que cortar, lo que hay que... Y estaba todo ahí y Luis iba a hacer el risotto. Y suena el teléfono con una llamada, una llamada importante. Claro. Y era, al parecer, muy importante. Nos estaba invadiendo Chile, ponele. Y él tirando el arroz. Mirá que están entrando por las cordilleras. Y no venía. Puta, otra vez. Otro risotto. Es el bebé de Alberto. ¿Qué carajo pasó? Pará, y no venía. Y yo veía la sartén que estaba con la cebollita y el ajo y el... Y ahí el destino está violado. Y Luis seguía, y seguía, y yo digo, ¿y ahora qué hago? Entonces empecé a... Bueno, algo tengo que hacer con esto. Y empecé a hacerlo yo al risotto. Y salió bastante bien. Muy bien, bien. Bueno, bueno, bueno. Viste, por algo pasa la cosa. Pero fue como que nació de la emergencia. ¿Y te gustó? No, salió... Bueno, y... ¿Pero te gustó cocinar o se lo ve como algo? No, o sea, es que descubrí... Descubrí que, por ejemplo, a mí me gusta mucho tomar vino. Sí, sí, claro. Tengo como mucho sentido del olfato. Y descubrí que esto de improvisar y de adivinar qué va bien, con qué, era divertido. Claro, sí es divertido. Hay que saber hacerlo, no es para cualquiera. Entonces empecé a lanzarme. Y bueno, y ahora me salen algunas cositas. El risotto me sale, lo voy mejorando. Me parece muy bien. El otro día metí una tortillita de papa, que bueno, no fue guau, pero me la hice yo. ¿Babeo o bien cocida? Intenté hacer la babeo, pero quedó bien cocida. Pero me di cuenta que tenía que tener menos papa, porque le puse, es como que le faltaba... Cuidado con la papa. Le faltaba... Espacio entre la papa. Claro, claro. A la española la próxima. Ah, pero ya es muy ambicioso. No, porque le metés morrón, cebolla, claro, y le metés cantipalo, por ejemplo. Una tortillita que le puse, que cuando ya estaba hecha, le puse los tomates cherry, así pasados en salteados. Sí, qué bien. Y un poco, y palta. Te la voy a mostrar. ¿Vos, Lucas, cocinás algo o no? Muy poco. Asado, asado. Me gusta hacer asado. Asado sí, bueno, yo también, asado sí. Pero después no, poco, cocina en general a mi novio. A mí me sale bien el guiso de lentejas. Mirá. Es que no me gustan lentejas unas pocas cosas que no como. Un guiso, ¿no? Un locro, capaz. Pero es una bomba, ¿eh? Sí, sí. Súper buen plato. Sí, sí, a mí no me... Te cae muy pesada. Te explota todo después. Yo compro chorizo light. ¿Está buena? Muy bien. Mirá qué buena pinta tiene. Mirá qué linda foto. Mostrá la cámara. A ver. Ah, mirá. Para la gente de YouTube. Allá mostrar. Ahí está. Mirá, ahí tenés la cámara. La cámara está ahí con todo, ¿eh? Muy bien. ¿Viste que Morando come chorizo light? ¿A vos te parece, Cristina? No, es una vergüenza. ¿Los varones tienen que comer chorizo light? No, yo les voy a contar, porque me están juzgando antes de que... Es de trolo comer chorizo light. No, 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 por favor, por favor. Es de trolo, claramente de trolo. Chiste, chiste, chiste. El tema es así. El chorizo tiene un montón de grasa, que no me gusta tanto comer grasa en cuadradito cuando como un chorizo, por más que me guste. De mano, ¿ah? El chorizo light, que lo hace un frigorífico, no sé cuál es, le mete menos grasa, puede ser, y más especias. Entonces es rico, es más sabroso, tiene menos grasa, me gusta. No, la divisa. La divisa, la divisa, sí, sí. Sí, probá el chorizo light. Te agarra un gaucho en el interior. Pero los gauchos se comen la bola del toro también. A Revencaso te vamos a sacar, con mis hijos en la rural, con los veganos. ¿Creaiza son los goberinos o no? No, no, sí, sí, ahí te vamos a dar. ¿Sabes? Los gauchos le comen los huevos al toro. Los huevos al toro se comen, sí, sí, sí. Cuando vayamos a la rural, se comen. Yo no puedo comer eso. Es una forma de... ¿Creaiza? No, lo comen no. ¿Qué sabes? Si no lo cobas. Se come, yo comí. ¿Huevo de toro? Comí un huevo de toro. ¿Cómo estás tirando títulos? ¿O bola de fraile? ¿Cuál de los huevos? No, no. Huevo de toro. ¿Y qué tal? Es muy de campo. Sí, es muy de campo, recontra. Va para revistas gente, yo comí un huevo de toro. Comí un huevo de toro. ¿Y va? No son feos, pero te da impresión. La verdad que es rico. Pero pensá que el tipo ahí adentro tenía los hijos, boludo. ¿Pero por qué pensá que te da impresión? Te voy a poner el escroto del toro ahí. No, yo tengo conciencia de lo que como. Por favor. ¿Rana no comiste? No, no. ¿Conejos no comiste? El conejo, animalito de Dios, que está correnteando. ¿Cómo es la carne de vaca? ¿Cuál es la diferencia? Me da mucha menos ternura. Una vaca que un chame. Pero aparte, para empatizar con el conejo, lo imita. Claro, el conejo es riquísimo. Yo lo sé preparar. Empatiza con el conejo, lo imita. Imagínate el tipo que revienta el conejo de un palazo para que se arruinó en tu plato. No, y después le tiene que cortar la cabeza. ¿Vos sabés que no lo tenés que sentir? ¿Cuál es la diferencia entre un conejo y un pescado? El tamaño. ¿Y una vaca? El tamaño. Digo, que vos no humanizás tanto a una vaca como a un conejo. Estás a un segundo de convertir. Estás a un segundo de decir que son seres sintientes que no los podemos comer. Estás entrando al veganismo. Yo acá con veganos no hablo. No, no soy vegano. La cadena alimentaria es que una especie se come a la otra. Claro, obviamente, obviamente. Pero el pato, por ejemplo, lo he comido. Riquísimo. Ah, y entonces no me da tanta ternura. O sea, te comes a Donald y no a Bac Bunny. Un conejito, chiquitito. ¿Y el pollo? ¿El pollo no te da? Y el pollo más o menos, me da tanto. Es medio molesto el gallo, viste. ¡Ah! Empieza la mañana. ¡Ah! Hay que luchar. Pero se invita a los animales. Los problemas que tienen, ¿no? Bueno, ahora lo que pudiste. El pollo... Sí, este año empecé a laburar con el ladrón. Sí, sí. Después de animales estoy pensando que como pescado. A veces como, pero en general... Ahí no te da. Es chiquitito el pescado. Me ponen muy mal los videos. No sé si los vieron. En TikTok, sobre todo. De los orientales. Esto te va a gustar. Que come pescado vivo. Ah, sí. Lo cocinan, no todo, y dejan un pedazo... Comen insectos los orientales. Sí, bueno, un asco. Como Marley. ¿Quién nos ha comido algún bicho, no? Empiezan así, terminamos con COVID todo el planeta. Claro, claro. Por esas boludeces hubo COVID. Bueno. A vos no te da lastima a los animalitos, ¿no? ¿Qué le va a dar lastima? No es lastima. Hay animales que es parte de la cadena alimentaria. Si pudieras, te comen. Si pudieras, la vaca te come. Ya sé. Si pudiera. El pez más grande se come al chico. No, ya sé, pero me da... Aparte, no se dan cuenta. El pez más las compras ya muerto. Claro, martillo neumático y... No, pobre va. La carnean y después te la ponen en el mostrador. Algo está cambiando, algo está cambiando el ADN de... Lucas, te dije, se está volviendo. Estoy evolucionando. ¿Vegano? No, no, vegano no. Sí, sabe que sí. Me hago viejo y otra cosa más. No, no, de alguna manera. A ver, para, para, para. Está corniciando. No te estará volviendo peronista. No, 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 no. Lucas se está poniendo suave. Siempre me digo cosas a los animalitos que... No te estarás haciendo progre. No, el tema es, vos no te podés comer un animal que lo podrías tener de mascota. Eso es lo que me pasa. Si podés hacer tu mascota, no lo podés comer. Me preocupa. Es como comer un perro. Vos no comes perro. No como perro. Hay lugares donde... ¿Y por qué no comes perro? Pero en algún lugar se comía perro. Sí, y el gato también. Sí, sí, sí. Los prohibieron. En Corea, por ejemplo, se comía perro. El gato, que te ronronea. Hay lugares donde se come gato. Sí, ya sé. Bueno, varios lugares, pero... Pero no, claro. Pero no puedo comer un gato, ¿entendés? Veo la contextura del gato y me vuelvo loco. Está bien, pero no es comestible el gato. Ah, ¿por qué no? Estamos hablando de vacas, estamos hablando de cerdos, hablando de conejos. El cerdo me encanta, por ejemplo. Y voy, entonces... Pero no lo veo mascotable. Mascotable. No es mascoteable un cerdo. Igual vi tipos paseando cerdo en la calle. Yo te pido a la película. Te pido a mi disculpa. El chanchito ese. Es el peor momento de chanchitos. No, Piggy. Bernie no era. No, 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 no. Babe, el chanchito valiente. Babe, ¿sabés qué? ¿Verdad, el chanchito valiente? ¿Sabés qué a la parrilla, babe? Qué rico. Qué rico, boludo. Un lechoncito. Cerdo muy rico. Pero también hay gente como esa. Felipe se ha tenido un canto. Se emociona cuando perdonan el pavo de Acción de Gracias. Ponele, pavo. Nunca vi un pavo vivo, pero me da... No, yo vi un montón. Por ejemplo, a vos. En la marcha. Son tan, boludo. Chao, yo me voy. Te la devolví.